Teníamos siempre las reuniones en nuestro local de esta calle 64 y con el tema de la pandemia utilizamos la modalidad virtual donde nos reunimos días martes y jueves con el grupo de vecinos que integramos la agrupación comunal y a su vez con invitados a charlas o vecinos que nos acercan sus problemáticas en diferentes puntos de la ciudad que los podemos escuchar para el día que nosotros podamos llevar adelante en el consejo la voz del vecino que tiene esa problemática o necesita resolver algún inconveniente. Hoy estamos trabajando de manera virtual esperando pasar a otra fase en la ciudad que esperemos que así sea y ahí empezaremos de vuelta con las reuniones presenciales en el local donde igualmente respetamos los protocolos vigentes por el tema de la pandemia. Juan, año electoral y la ACT siempre está, ¿cómo están los vecinos? ¿Cómo se están sumando al espacio? ¿Qué es lo que palpan ustedes en estos encuentros virtuales o las inquietudes que puedan recibir también acá? La verdad que estamos muy contentos porque pese a la pandemia y a todo este tiempo de no poder vernos en forma personal, nos hemos mantenido durante todo el 2020 y este 2021 que ya vamos a mitad de año y nos mantuvimos presentes, unidos, trabajando con ideas, con proyectos, con ver qué es lo que hace falta, criticando un poco lo que se hace y tratando de buscarle la vuelta de cómo se podría hacer quizá mejor. Pero bueno, estando atentos a que este año es un año electoral y sabemos que ya empezaron bastantes jugadas entre todos los partidos políticos. Y bueno, recordarle a toda la audiencia que la agrupación comunal transformadora es el espacio vecinal con 32 años de historia en la ciudad de Necochea y es el único espacio vecinal puro de vecinos que conforman este espacio político donde los intereses son sumamente los municipales, los del distrito. Así que estamos trabajando para arrancar esta carrerita de la campaña electoral que nos falta mucho, falta un mes, ya estamos largando y completando todas las listas de candidatos, precandidatos y adherentes que es lo que nos pide la Junta Electoral en estos tiempos. Ya prácticamente lo tienen, están esperando la fecha adecuada para poder anunciarlo. ¿Dónde tienen que dirigirse los vecinos que quieran sumarse a participar en este espacio? Nosotros por ahora estamos en forma virtual, como te lo decía, ¿no? Tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, perdón, o nuestro celular donde los pueden contactar y, o sea, por las redes sociales hoy nos pueden contactar y ponerse en contacto con nosotros. Calculamos que la semana que viene, quizás ya el día martes, podamos abrir el local y tener un momentito del día abierto el local para que el vecino que quiera pasar y acercarse lo pueda hacer. Con respecto a la lista, nosotros hemos desarrollado una asamblea interna dentro de la agrupación donde ya tendríamos casi conformada la lista completa de precandidatos a concejales y consejeros escolares, pero estamos ultimando los detalles y los tiempos que amerita la Junta Electoral para poder presentarlo en comunidad.